gente querida gente youtube que hice? pisanlos gente, pisanlos gente querida gente youtube bueno sigo acá con mi drama del takataka bueno gente les recuerdo nuevamente estoy en esta porque no estuve pendiente del aceite si no se está pendiente del aceite pasan cosas como estas viste donde hay que desarmar todo por simplemente no echarle aceite al motor gente y me había quedado por acá les quería enseñar a esto acá la de la concha acá no sé si logran ver un número ahí se ve mejor este es un indicativo de la medida me parece osea el 4 es un indicativo de la medida de de la concha este es el metal de la bancada del cigüeñal estoy viendo acá y quería enseñarles también por acá al igual las metales de las bielas todas tienen un número de este no sé si se ve bien ahí miren acá está pero no se ve bien no se ve bien gente bueno les quería enseñarles por tema de que esto estas metales es una medida específica hay que medirlo hay que averiguar la medida específica para cada bancada pues y a la hora de reemplazarlo hay que poner las bancadas algo para tener en cuenta cuestión estas metales de las bancadas de acá de del bloque si ven este agujero y ven el agujero acá en esta bancada es porque por ahí sale el aceite para lubricar acá los metales si uno lo pusiera así uno tapara ese hueco si uno lo tapara este metal se pudiera fundir al bloque no estaría bueno un indicativo a la hora de tener en cuenta de no olvidarse del huequito de la lubricación si hay que ponerlo todo en su debido lugar porque si no se pudiera complicar el metal bueno gente anda por acá limpiando por acá ya me lleve la computadora tengo que limpiar todo el desastre y bueno ya hemos llegado al meollo del asunto gente vimos que son los metales en este caso los metales de acá de las bancadas del bloque del cigüeñal no se rayaron tanto si no se rayaron ah la cámara está acá medio fastidiosa no bueno si los metales como ven no están rayados gente pequeño análisis respecto al taca taca golpeteo de motoro acá mi motoro toyota querido 2004 para tener presente a todas las personas que no le han cambiado su aceite gente está viendo acá la medida porque si no van a estar así como yo y no va a estar muy bueno que fastidio uno desarma todo se desactiva el vehículo y nada bueno gente acá tengo el cigüeñal el cigüeñal y quería ver acá como el cigüeñal no sufrió no está rayado ni nada bueno no mucho solamente un cigüeñal bueno gente taca taca debido a metales raspados por la falta de aceite todo esto se hubiese no hubiese sucedido si hubiera estado pendiente el aceite gente pero bueno acá estoy gente que se le va a hacer que se le va a hacer hay que arreglar la cuestión en la vibración en el golpeteo antes de desarmarlo sentí una vibración como si un pistón no estuviera dando sus vueltas correctamente este este si se recuerdan era el que decía que se había roto y luego les dije que se corrió pero en este caso en este metal si logran apreciar se deformó este se deformó aparte rayarse todo no este metal se deformó todo por la falta de lubricación si bueno acá están todas mis bancadas todas mis bielas todo esto ahorita lo voy a guardar ahorita esto lo vamos a envolver en una hojita y lo vamos a envolver y ahí vamos a notar que es para que no se nos pierda vamos a chequear acá vean si esta es la bancada 3 es la que se deformó esta es la que se deformó vean si este metal si por eso era el golpeteo gente canalizando la cuestión por eso era el golpeteo este metal se deformó todo debido a la falta de aceite está todo deformado si lo ven si pertenece acá igual que el de abajo entonces al deformarse posiblemente quizás comenzó a correr dentro de la misma circular dentro de la misma aranda a dar vuelta todo y por eso el golpeteo pero en toda igual en todas las otras se rayaron por la falta de aceite todo rayado todo rayado esta igual rayado bueno gente para poner esto por acá bueno gente ya sabe que es lo que pasa cuando cuando no se lubrica el motor cuando no se le echa el aceite requerido pasa esto el motor sufre así que hay que estar pendiente del aceite gente gente bueno písenlo gente písenlo no voy a despedir voy a arreglar todo acá mi desastre voy a limpiar todo pero bueno ya pudieron ver ahora me toque arreglar la cuestión tengo que comprar todas estas piezas tengo que comprar todas estas piezas y reemplazarlas todos los metales los va a reemplazar tengo que buscar la medida específica para ponerlo y reemplazarlo gente bueno me despido limpiarme por acá písenlo gente písenlo echenle aceite a su motor de su vehículo gente si no van a estar así igual que yo no esta bueno echen fine gente píenlo es taca attacka a golpequeo東y yum 2004 jajaja por falta de aceite por falta aceite y en cierto caso me despido nunca me despido... gente pícenlo echenle aceite a su vehículo cuando este armando todo les este بال para ir grabando Bueno Gente, bueno Ahora si me despido gente Despido acá con mi motor De mi vehículo Toyota Terios 2004 Gente Bueno gente, luego cuando compre los metales Acá de las bancadas Del cigüeñal Y de las bielas Estaré haciendo unos nuevos videos Armando todo Para enseñar a la gente Pero mientras tanto me despido Limpiame por acá Mientras tanto me despido Acá con el motor Voy a tardar un ratito En volver a armar Todo para poder comprar las piezas Voy a tardar un rato porque I don't have money gente I don't have money I don't have money Gente si alguien me quiere hacer una donación A través de YouTube Por acá Feliz de la vida Yo estaría agradecido Para poder armar acá mi vehículo Feliz de la vida Pero la vida no es tan bella La vida no es tan bella Como para que sucedan esas cosas Así que voy a tardar un rato En arreglar acá mi vehículo Luego les estaré grabando Gente, me despido Para si Pisan los centros País A